7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Nunca tendrás esta estona sagrada Oh, esta nueva locura madre Chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a un video más en este canal Si es la primera vez que ves uno de mis videos Recuerda que puedes darle like, suscribirte Y verificar todo mi contenido que es bastante variado Yo sé que les va a encantar El día de hoy vamos a viajar a la Piedra del Peñol en Guatapé Así que ya estoy en el terminal de transportes Porque para llegar hasta esta locación tenemos que tomar un transporte Hay dos opciones Pueden llegar en un taxi privado O pueden utilizar aquí el transporte en bus El taxi tiene un costo de 20 mil pesos Pero en el bus pueden cobrarles de 14, 15 mil pesos Dependiendo la cantidad de personas Es un poco más económico Yo como voy con toda mi familia Decidimos tomar pues el bus obviamente Porque es más económico Y porque llevamos todo juntos Entonces sin más preámbulos Vámonos a conocer este hermoso monolito famoso en esta región Definitivamente es lo máximo Así que ya nos vemos desde allí Ya estamos dentro del bus que nos va a llevar hasta Guatapé Quiero contarles que el precio habitual del tiquete es de 16 mil pesos Pero ustedes pueden regatear un poco Y hasta en 13 mil pesos se fue lo que yo lo conseguí Por lo que somos varios con mi familia Para poder disfrutar de esta salida Estamos como hora y media de este lugar Por eso es lo que les decía Hay que salir madrugaditos para que aprovechen el día Estoy bien emocionada porque la última vez que fui a Guatapé Fue hace como 4 o 5 años Y en esa época ni buenas fotos tomé Entonces hoy va a ser el día del busquete Chicos acabamos de llegar a Guatapé Yo decidí primero visitar el pueblo Quiero contarles que este es el pueblo más colorido de Colombia Decidimos venir aquí primero Y luego sí vamos a hacer el tour por la piedra Hay que recordar que lamentablemente Hace unos 3 o 4 años Hubo un accidente aquí Porque una de las balsas que transportan a los turistas Aquí por todo el sector de la represa Se hundió con todos los pasajeros a bordo Hubo muchísimos muertos Y casualmente la balsa sigue aquí Y la acomodaron a un lado Fue la del almirante Se las voy a mostrar Vean, vean la lista Fue en el año 2017 Cuando la embarcación que ustedes observan El almirante naufraga Dejando por lo menos 30 personas muertas Muchísimos heridos Y obviamente un sinsabor Miren todos los habitantes de este pueblo Que tuvieron que vivir en carne propia De esta tragedia Este pueblo tiene bien acreditado El nombre de el pueblito de colores de Colombia Creo que muchas personas han conocido Guatapé Pues los que no son del sector antioqueño Sobre todo por las muy llamativas y coloridas fotos Que se vuelven virales en Instagram Y parecido fue cuando visité la montaña Arcoiris en Perú Quien la conocí Básicamente por las fotografías que aparecían en esta red social Llama mucho la atención Sobre todo sus calles empedradas Y los colores que manejan todas las casas Porque esto es una arquitectura completa A solo dos horas de Medellín Se encuentra Guatapé Este es un pueblito que parece salido de un cuento de hadas Las fachadas de los edificios están pintadas con colores brillantes Las calles son empedradas Y definitivamente la gente es totalmente única No solo es eso chicos Este pueblito ha sido catalogado como uno de los más coloridos del mundo De lo que más resaltan este pueblo Son precisamente los zócalos en las fachadas Que la mayoría fueron creados durante los primeros años del siglo XX Actualmente también existen nuevos diseños En los que se relatan diferentes historias y tramos Del momento en que los pueblos originarios Y de la colonización antioqueña se hicieron presentes Como también existen otros que muestran motivos de paisajes De flores y escenas de la vida cotidiana de la localidad Creo que definitivamente resulta bastante fascinante Que ustedes van paseando aquí por las calles de Guatapé Iban observando todos estos pequeños detalles Originalmente chicos fueron los propios vecinos Quienes propusieron hacer estos diseños Y los plasmaban todos en las fachadas de sus casas Ya con el paso del tiempo y de la actualidad Son los artistas los que actualmente se organizan Y se ocupan de esta labor Pero no solamente son los zócalos los que llaman la atención También son las ventanas También son los balcones, las paredes Todo está pintado con tonos vivos Y esto transmite en Guatapé muchísima alegría Esta es toda la decoración que hoy abarca la totalidad del pueblo Y definitivamente lo convierte único en su clase Vean esta hermosa casa que me acabo de encontrar aquí en el camino Es especialmente particular que todas las casas del pueblo Tienen estos diseños en piedra en sus fachadas Es por ello que es tan famoso este lugar La cultura paisa plasmada en sus paredes Chicos, para los que quieren saber de pronto cuánto cuesta una habitación en un hotel En un hospedaje Voy a buscar aquí en este hospedaje Para ver cuánto es el valor de una alcoba Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes 60 mil pesos ¿Tienen alguna página donde uno haga reserva? ¿Un número? Ah, estamos por atendido Chicos, este hospedaje tiene Airbnb Vean, aquí está un hospedaje para que ustedes puedan aprovechar Venir los precios súper económicos A 60 mil pesos y lo mejor es que aparecen en Airbnb Así que ya saben Aquí hay muchísimas opciones para que ustedes puedan también buscar un hospedaje Caminando por las calles de Guatapé Aquí me doy cuenta que es de verdad muy hermoso, muy colorido y muy autóctono paisa Todo lo que ustedes encuentran por acá Es uno de los lugares más bonitos que he visitado Y creo que voy a estar en mi top 10 de los sitios que ustedes tienen que conocer también Encuentra muchísimos almacenes para comprar souvenirs También hay muchísimo comercio Entonces digamos que aquí se encuentra de todo un poco Hay hoteles, restaurantes, todo muy, muy bonito Y vean ustedes esta hermosura de plazoleta Que me hace recordar muchísimo cuando estuve en Cusco Y también estuve en este restaurante que estaba en Perú Aquí muestro un poco de la historia De cómo se encontraba esto antes y cómo está hoy en día Y realmente que es que hoy en día está súper lindo Y hoy estamos en un día domingo Hay bastantes personas Bueno, todo dentro de las medidas de bioseguridad, ¿no? Ya saben que por aquello de la pandemia hay que seguirnos cuidando Porque la pandemia no se ha ido Por eso todo lo que hemos realizado durante este viaje Ha sido siempre con nuestro tapabocas Cargando nuestro alcohol, nuestro gel antibacterial Porque nunca estamos exentos de adquirir este virus, chicos Y hay que cuidarnos y sobre todo cuidar a nuestra familia Aquí en medio de la plazoleta del Zócalo Ubicado en la mitad de Guatapé Se encuentra este monumento Que es el monumento a la abundancia y la prosperidad Dicho esto, supongo que debemos tocarlo para que nos obtengamos lo mismo, ¿no? Vamos a ver, yo no soy tan alta, pero vamos a intentar Eso, y a cogerlo todo, todo Para que llegue mucho dinero y el canal crezca Bueno, chicos, si ustedes tal vez se están preguntando Cómo se llama este lugar tan pintoresco y lleno de sombrillas Que definitivamente es uno de los lugares más fotografiados Aquí en el pueblito de Guatapé Este es la plazoleta del Zócalo Y fue una construcción que fue realizada Para conmemorar los 200 años de este municipio Este diseño incluye escalones coloridos Y grabados con diversos símbolos Y sobre todo que resalta mucho la flora, la fauna Y la tradición en todos los diseños Que se encuentran alrededor de esta plazoleta Chicos, en el camino me encuentro con un taller Que hacen todo a mano Es un taller como de zapatos, como de bolsos en cuero Me encanta, así que les voy a mostrar ¡Hola! ¡Hola! Miren, y lo más hermoso Vean esta belleza de perrito divino que tienen aquí Vamos a recorrer este lugar Para que ustedes también puedan ver Es una de las muchas cosas hermosas Que encontramos aquí en este bellísimo pueblo de Guatapé ¿Cuánto cuesta esta chaqueta? Vale, tipo cuadros de paráucas de 500 El cuero se construyó ¡Qué hermoso! 500 Chicos, tengan en cuenta que todo esto es hecho a mano Es un trabajo artucional de manufactura Súper hermosísimo Los limpios de suelo Me encanta el cuero y todo este tipo de cosas así Muy elegantes Ustedes saben que siempre el cuero sale con todo Este es el lugar cuando estén visitando Guatapé No dejen de pasar por este sitio Nos pueden encontrar en la calle Jiménez al lado del D1 Listo También nos pueden seguir en Instagram Si están interesados por aquí en la cajita les voy a dejar todos los datos de este lugar Para que lo sigan en sus cuentas de Instagram y todas sus redes sociales Muchas gracias Vale Ven ustedes ese carrito que va aquí al fondo Ellos son uno de los que manejan aquí estos carritos turísticos tipo Chivas en el pueblo Y te hacen el recorrido por todo el lugar Explicándote en las puertas de las casas de los Zócalos que hay en cada fachada Te explican un poco de la historia a lo que corresponde Y realmente me parece una manera muy genial de apoyar la economía local del lugar Pues ya decidimos venir con mi familia a hacer el recorrido en Lancha Que es súper súper genial Nos hace un recorrido por la Isla de la Fantasía Por las ruinas de la discoteca de Pablo Escobar La casa del famoso James Rodríguez También de David Ospina Esto es muy muy seguro chicos No se preocupen Está también con todas las normas de bioseguridad Y así mismo te ofrece tu seguro Te ofrece tu chaleco salvavidas Pues pues si Dios nos lo permite algún inconveniente Así que vamos a disfrutar este viajecito Porque venir a Guatapé y no aprovechar sería una locura Tenía muchas ganas de hacerlo Porque la última vez que vine a Guatapé no lo hice Hoy el día y encima está súper ideal para hacerlo chicos Así que voy con mi familia Mi tía también va A mi mamá, a mi papá Entonces vamos a ver cómo la va Estoy en mi recorrido en Lancha Y allá al fondo quiero mostrarles el admirante chicos Chicos en este recorrido me doy cuenta la cantidad de edificaciones bonitas en esta represa Como este hotel que se llama la Isla de la Fantasía Súper apetecido por los turistas Y no es por más Observen que belleza También está una de las expropiedades del ex narcotraficante colombiano Pablo Escobar Pero quiero contarles que de esto les voy a hablar en un video un poco más extenso Simplemente les diré que esta propiedad aún está en pie Porque no fue motivo de extinción de dominio por el estado Ya que él hizo una especie de testa cerrato Pasó a un familiar o algo así Pues por eso está libre Igualmente otra finca de las figuras colombianas famosas Como lo es Amparo Grisales está justo al lado de esta casa de Pablo Escobar Y bueno dicen que la mantiene muy bien cuidada Generalmente con mayordomos Porque estas personas solo visitan estos lugares en motivos de vacaciones Y así como en estos climas Está también la fortaleza de Chalo El narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha Está totalmente destruida también Pero como les digo de esto voy a hacer un video más específico Aquí está la casa de James Rodríguez Que tuvo un valor de 1500 millones de pesos Te da mucho dinero Y es muy hermosa Él también casi no la frecuenta Sobre todo en las vacaciones Pero justo al lado también se encuentra la casa de David Ospina El arquero de la selección Colombia Y que también en algún momento fue el cuñado de James Rodríguez Entonces están súper cerca Y en un lugar muy exclusivo aquí de la represa Otra de sus fincas alrededor de la represa Precisamente porque tuvo bastantes Ya lo veremos en un siguiente video También está su discoteca Esto sí todo totalmente está ya en ruinas Esto fue quemado Esto pasó a manos de las arcas del estado Pero entonces ya les contaré esto en el video Que vamos a hacer específicamente De estas propiedades de los narcos en este sector Bueno y si de historia se trata Por estas aguas que estamos navegando Ocurrió hace 50 años un suceso Que es digno de ser recordado Este lugar como les dije Se llama El Peñol Y bueno esto fue un pueblo Que está hundido bajo estas aguas Porque en ese momento se consideró Que tocaba darle paso Al embalse hidroeléctrico más importante De esto en mi país de Colombia En ese momento más o menos Unos 47 mil habitantes del casco urbano Aquí de este pueblo Fueron reubicados en veredas cercanas al Peñol Y también a parte de Guatapé Así es como las empresas públicas de Medellín Comenzaron a adquirir tierras Para la construcción de este dique de agua Chicos y la mayoría de las personas Se les recompensó por decirlo así Con una casa Obviamente las casas no eran tan grandes Como los que ellos tenían Pues casas de campo Sino que simplemente se les reubicó Mucha gente no estuvo de acuerdo Muchas personas no querían Pues tener que ver la inundación de su pueblo Fue algo muy triste y doloroso Cuando sucedió esto Obviamente enormes máquinas Que entraban en carros remolques Hacían su paso obligatorio por las calles Que eran bastantes estrellas de esta población Y pues obviamente estos descomunales gigantes de hierro Afectaron las viviendas que se encontraban a su paso Obviamente los aleros de techos Las esquinas Los andenes Y vías enteras Fueron destruidas para dar paso A este nuevo proyecto Así fue también como empezó Uno de los movimientos más grandes De una movilización de un pueblo Chicos ustedes se pueden imaginar Cómo fue mudarse de un pueblo Muy increíble para toda la población Y el 12 de abril de 1969 Se logra el contrato Para poder inundar Todo el área del Peñol Todo el éxodo de la población Duró aproximadamente un año Y ya realmente para principios de 1979 El viejo Peñol ya parecía como un pueblo bombardeado Se tenía entendido que lo único que iba a quedar en pie Iba a ser el templo Pero se bombardeó con dinamita Y 300 años de historia se vinieron abajo Cuando ya se convirtió todo esto en un gran embalse Ahora lo único que queda Es una réplica del pueblito Que se encuentra precisamente en el nuevo Peñol Es muy pequeña Es un 30% del tamaño de lo que tenía el pueblo Pero es un recuerdo para todos los paisas y los antioqueños De lo que se vería en estas épocas Antes de que sucediera esta inundación Aparte de este pequeño pueblo Que hicieron en réplica Lo único que sobrevivió del anterior pueblo Chicos porque es que hasta el cementerio lo movieron Fue la cruz La cruz de la iglesia que les menciono La cruz de la iglesia se encuentra en este momento Sumergida totalmente Pero es un punto de referencia Para todas las personas que visitan el lugar Y así recordar en qué parte exactamente Se encontraba este templo sagrado Igualmente también sobrevivió una casa Una única casa La Casa Roja Que actualmente es el museo Que nos recuerda y nos cuenta Toda esta historia de estas épocas Y para finalizar el recorrido por la represa Lo mejor es que ustedes vayan a almorzar A este maravilloso restaurante flotante Si habían visto uno antes Bueno pues aquí en Guatapea Hay uno maravilloso Se llama El Majestic Es un yate súper de lujo Donde ustedes pueden venir a almorzar A cenar y pasar un momento ameno En familia súper genial Esto es algo muy Kardashian Así que les voy a dejar precios por aquí